Buenos días, bueno hoy vamos a realizar una ecografía de primer trimestre. Aquí podemos ver un fético en una posición indiferente. Venimos y medimos la longitud cráneo rabadilla. Vemos de la cabeza hasta la cola y tiene 43 milímetros que le da para 11 semanas. Debemos recordar que para hacer el screening de primer trimestre necesitamos tener una medida de 45 milímetros. Y este fético tiene 43. Realizamos nuevamente su medida y aquí lo podemos medir otra vez la longitud cráneo rabadilla de la cabecita a la cola y vemos nuevamente que nos da 43 milímetros. Cuando estamos en estos casos pues debemos recitar la paciente para hacerle un screening de primer trimestre, el cual lo hacemos entre la semana 11 y 13.6. O sea que tendríamos que revalorar en una o dos semanas nuevamente este bebé para hacer todos los marcadores de primer trimestre. Vemos que tiene un buen tono. Ahí podemos ver que se mueve bastante. Escuchamos la frecuencia cardíaca. Ahí vemos el corazoncito y procedemos a medir la frecuencia cardíaca, la cual es de 166, totalmente normal para el tiempo de embarazo. Acá acercamos un poco más la imagen, podemos ver el polo cefálico, podemos ver las primeras estructuras intracerebrales, ya se alcanza a ver algo del hueso nasal, del maxilar superior, los latidos del corazón. Posteriormente cuando hagamos la traslucencia pues mediríamos la partecita de la nuca. Vemos las extremidades inferiores, aquí ya alcanzamos a ver inclusive los deditos del pie y el tubérculo genital que está en una posición intermedia. Se dice que si está cefálico es más varón, si está caudal es más hembra. Ahora en este caso vemos un tubérculo genital en posición intermedia, por lo cual es muy difícil poder establecer el sexo del feto. Aquí vemos la sangrecita que llega al corazón, ya podemos ver el ductus venoso. Y aquí medimos el ductus venoso con su sonido característico. Ahí lo vemos totalmente normal. Igual pues hay que evaluarlo en el screening del primer trimestre. Acercamos la imagen, podemos ver la placenta que ya se está formando, ya está formada prácticamente, está en la cara posterior del útero. Vemos el espacio estracelómico bien. Esto que ustedes ven acá es la membrana amniótica, miren cómo se mueve. El bebé tiene muy buen tono, se ve muy bien. Las imágenes casi que podríamos predecir que cuando se haga el screening la próxima semana le va a salir totalmente normal. Un embrioncito pues que está ahí en 10, 5, 10, 6, 11 semanas de edad estacional, miren la actitud de ese bebé, se mueve para todas partes, miren que estaba mirando hacia arriba, se dio totalmente la vuelta, ahora está mirando hacia abajo. Totalmente normal, esta es una ecografía básica, es tu primera ecografía, es la primera ecografía de la paciente para pues mirar cuántos bebés hay, cómo está la placenta, hacer un screening inicial de su frecuencia cardíaca, de su morfología. Y ya la siguiente ecografía sería la del screening del primer trimestre que la realizaríamos en aproximadamente una o dos semanas. Aquí está el saco vitelino, lo vemos ahí en la parte inferior, esto que vemos ahí es el cordón umbilical, miren cómo late ahí el cordón umbilical. Bueno, está todo muy bien, felicitaciones y tienes 11 semanitas de embarazo. Bueno, posteriormente ya haremos un in vivo con una ecografía de screening ya del primer trimestre. Esta es la primera ecografía de la paciente de su gestación. Bueno, felicitaciones. Vale.